No quiero saber ni lo que pasó ayer, me da igual, lo de mañana estará por ver Y a llegar algo y encontré sin querer los caminos que nunca quise perder Sin volver la mirada hacia el andén, ese momento y gasto mi aliento en él Sin un recuerdo, ni un nombre ni con quien, solo sentirme bien Hoy solo me quiero sentir bien Ya no hay retratos en ninguna pared de mi habitación Ni calendarios que me obliguen a ver qué día es hoy Y cuál vendrá, qué más da para mí será el de volver a empezar Sin pensar, ni volver la vista atrás Es el momento y gasto mi aliento en él Sin un recuerdo, ni un nombre ni con quien, solo sentirme bien Hoy solo me quiero sentir bien Tengo todo lo que se puede tener Lo que quedó y lo que nunca va a volver Es el momento y gasto mi aliento en él Sin un recuerdo, ni un nombre ni con quien Es el momento y gasto mi aliento en él Sin un recuerdo, ni un nombre ni con quien Solo sentirme bien Solo sentirme bien Solo sentirme bien Solo sentirme bien Solo sentirme bien